Una virgen dará luz a su hijo, el Emanuel, y su nombre es rey de paz, aleluya. El pueblo que camina en las tinieblas verá un gran resplandor. A los que viven en las sombras de la muerte les nacerá la luz. Una virgen dará luz a su hijo, el Emanuel, y su nombre es rey de paz, aleluya. Una virgen habrá de concebir y un hijo dará luz. Su nombre es Emanuel, Dios con nosotros, su alimento, leche y miel. Una virgen dará luz a su hijo, el Emanuel, y su nombre es rey de paz, aleluya. Un niño nacerá, se nos da un hijo, es príncipe de paz. Él tiene en su persona, el principado, y al mundo regirá. Una virgen dará luz a su hijo, el Emanuel, y su nombre es rey de paz, aleluya. Una virgen dará luz a su hijo, el Emanuel, y su nombre es rey de paz, aleluya. Demos gloria al Padre poderoso, al Hijo que vendrá, y al Espíritu que habita en nuestras almas, por los siglos de los siglos. Una virgen dará luz a su hijo, el Emanuel, y su nombre es rey de paz, aleluya.